Que no caiga la fe, mi hermano Si se cae la esperanza de tu techo Si se acaba el deseo de luchar No te olvides del mundo de tu pueblo Y confía que el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumenta entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza hermano mismo, ni se apague la luz del reino de Dios, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza.